Yo listo para sufrir como se debe, le falta una estrellita aquí, una estrellita. No sé ni cómo reaccionar porque nunca me ha tocado ver campeón a mi equipo, pero qué bueno, le faltaba una estrellita. Pero se logró. Aquí empieza el mundo de nuevo, se reinicia todo, azul campeón. Todos, el capitán y el subcapitán, se rompió la medición.